¿De acuerdo a gente de pie en este pasillo? En los antiguos autobuses. ¿Es habitual ir encontrándose marquesinas vacías en los pueblos? Sí. ¿Pasamos? Aquí no tienen que hacer fila, ¿no? No, no hace falta. Menos habitantes por kilómetro cuadrado que el círculo polar ártico. Esa es la realidad que viven muchos pueblos aragoneses. Cuando fuimos a Probalación Real no llegábamos al habitante por kilómetro cuadrado. Este estudio se hizo en 2011. ¿Qué cajas podías hacer? ¿Un día como hoy? Uy, pues a lo mejor dos euros. Pero vamos, echándole el yaque más grande. Son pueblos envejecidos, mal comunicados y con apenas servicios, pero se niegan a ser olvidados. Acabé la carrera y abrí la consulta. ¿En tu pueblo? En mi pueblo. ¿Qué harías tu pueblo por...? No, yo estoy muy bien aquí en el pueblo. Yo soy psicóloga y entonces desde aquí, desde el pueblo, pues se me ocurrió hacer psicología a domicilio en la comarca. ¿Cuántos tau tienes? Sí, cuántos tau. ¿Con la tau te queda? Pero pues sí. Oye, ¿las asesoras también, Hugo? Sí, ya como al final entre un poco la cabeza suya y otro poco, que no se nos olvide nada al final a los dos. Algo está cambiando en la Laponia del sur de Europa. Son pocos, pero quieren hacerse oír en las instituciones. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, crear oportunidades. Las oportunidades solo se pueden crear si tenemos ayuda de las instituciones. Qué gracia dio este ayuntamiento, que fue una de las cosas que también me monté aquí en la empresa, apuesta por las empresas de aquí. Alcalde, o sea que todo esto que estamos viendo por aquí, todo este terreno perteneciente a su pueblo, se alquila. Se alquila los pastos. En Calcena apenas viven unas 20 personas en invierno, pero ocho jóvenes han decidido apostar por este albergue y ir aquí. Digo, hace mucho que esperabas ya tener internet. O sea, es un día esperado. Sí, sí, con ansiedad. Pero te encuentras que no tenemos cobertura por ningún lado. No, pues sí. Por los mismos servicios, nosotros aquí en los pueblos, pues pagamos. Tenemos que pagar más. Esta noche en Unidad Móvil no queremos desaparecer. Estaría bien que desde las instituciones se diesen cuenta de eso para poner las cosas en igualdad que lo que se montan en las ciudades, porque si no esto se muere. Estamos en el último pueblo de Aragón antes de llegar a Valencia. En 30 kilómetros a la redonda, los negocios se cuentan con los dedos de una mano. Pero hay una empresa que subsiste estoicamente dando trabajo a cinco personas. Buenos días. Buenos días. Un milagro ver a cinco personas trabajando por estos pueblos. Pues sí, todos de la zona. Yo de Tormón, Óscar, que es el oficial de Alobras, del pueblo de aquí al lado, Ernesto del Campillo y estos dos chicos de Ademus. Si ahora nos damos una vuelta por aquí, por el pueblo, ¿con cuántas personas me encontraré? Posiblemente con ninguna, porque con el día que hace estarán todos. Pero te puedes encontrar a cinco. Cinco, cinco. Tres casas abiertas. ¿Y qué es lo que estáis haciendo aquí? Pues esto es un solar de un vecino, un vallado, todo rebozado, una puerta y aquí quiere con un garaje. Con tan poca gente por pueblo, ¿cómo se puede mantener una empresa con cuatro trabajadores y tú cinco? Hacemos todo un poco. Aquí te pueden dar una obra, desde cambiar un calentador, un reventón, hacer una casa. O sea, tienes que estar un poco preparado para todo. Soy, digamos, el encargado y mi misión es que la cosa vaya saliendo bien. ¿Se puede subsistir en estos pueblos? Se puede subsistir, pero solo subsistir. Cocinas pequeñas, reformicas de pejado, cocinicas, cuartos de baño y poca cosa. ¿Necesitáis menos ingresos vosotros para vivir aquí que los que puedo necesitar yo en Zaragoza? No, 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 los mismos. Aquí se paga igual de Seguridad Social, se paga igual de IVA, se paga igual de todo y los ingresos pues necesitaríamos los mismos. Por ejemplo, yo en vez de tener la calefacción en casa pues tengo leña. Entonces a lo mejor eso me lo ahorro, pero vamos, por lo demás, por lo que es, digamos, el nivel económico de la empresa, necesitar mismo que en cualquier otra parte. Tengo de segunda actividad, tengo la agricultura, que los fines de semana pues me la abro los bancarios y la mancha de eso, pero como tampoco me pagan subvención de PAC porque soy mayor de 45 años, pues lo hago por hobby, digamos. ¿Te llegaste tú alguna vez a plantear el salir de esta zona? Yo salí de esta zona. Yo fui a Teruel, tenía allí una empresilla, con la crisis y eso pues tuvimos que plegar y ya pues me vine para acá. ¿Y eres más feliz aquí, en Teruel? Yo soy feliz en todas partes, ¿para qué sitio soy feliz? Aquí seguí muy tranquilo, pero luego claro, si te quieres tomar una cervecita o ver un partido de fútbol, pues igual te tienes que desplazar a Salva Cañete, que está a 30 kilómetros de la provincia de Cuenca, porque aquí no hay ningún sitio, ningún barco en televisión que te ponga un partidito de fútbol. ¿Hay diferencias entre el jefe de obra y el jefe de la empresa o no? No, 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 no. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que nos gusta mirar las cosas dos o tres veces, porque eso tiene que ir a nivel con el otro y estamos comprobando. ¿La forma de trabajar en una empresa de aquí, en una empresa tan pequeña, en una empresa que trabaja por los pueblos, es diferente a una empresa de Zaragoza o de Teruel? Hombre, tú fíjate, aquí, por ejemplo, aquel que es carpintero está poniendo bloques. Y luego cuando hay que poner un tejado que hay que trabajar la madera, pues aquel más o menos dice bien cómo hacer las cosas y los demás a clavar tablas. O sea, que aquí todos hacemos de todo. Venga, a trabajar, leche, que estáis ahí mirando. Venga, ala, venga, trabaja un poco. ¿Eres de aquí del pueblo? Sí, de aquí del pueblo. ¿Y el más joven? ¿El más joven? El más joven del pueblo. 45. ¿Cómo se vive aquí? Pues bien, tranquilos. ¿Sí? Demasiado tranquilos. ¿Tú trabajas? Yo ahora no, ahora estoy buscando por ahí trabajo. ¿Se ve rápido tu pueblo o no? Sí, en cinco minutos le damos la vuelta. Voy a por la llave de la iglesia y nos lo enseño. Una llave pequeña, ¿no? Una llave, el llavero lo llevo en el carretillo. Yo me he venido de Barcelona porque se me vinieron mis padres jubilados y digo, pues, la ciudad no me gustaba. Esta es la iglesia, como en todos los pueblos. ¿Tú en un día normal, qué haces? Buscar leña, lo típico de la casa. Como tampoco tenemos bar, está cerrado. Lo tuve que cerrar hace un par de años yo. Yo me he encargado del bar, pero al no haber población, pues, he tenido que cerrar. Lo podemos ver, tienes llaves. Te lo preguntaré a Rafael, a ver si me la deja. Sí, vale. Me he encargado del bar, pero no hay gente ahí que tuve que cerrar. ¿Qué cajas podías hacer? ¿Un día como hoy? Pues a lo mejor dos euros. Pero vamos, echándole el día que es más grande. Los demás días, a lo mejor cero es dos patateros. Ha doliado mucho. Son las cosas así. Lo que decimos, hay que tirar para adelante. Hay que buscar otra faena. Yo he estado 18 años en el corte inglés de Monsada, no sé, en recepción, o sea, de todo. ¿Por qué decidiste dejar Barcelona, un trabajo fijo y venirte aquí? A mí Barcelona es una locura. Hay gente corriendo por todos los lados. El estrés, para arriba, para abajo. Y a mí esto siempre me ha gustado. Se puede hacer el igual que en faena. No me da miedo ningún trabajo. Y esto es Tormón, que es donde tienes registrada la empresa. Sí, aquí estamos desde el 2006, donde prácticamente vivo. Llegamos a la plaza y aquí está el ayuntamiento. Cuando venga Javier a certificar la obra, pues entonces a ver. Y con el refiero de seguridad está bien. Muchas gestiones te toca. También venía al ayuntamiento. Yo cada miércoles, por una cosa u otra. Es que gracias a Dios este ayuntamiento, que fue una de las cosas que también me monté aquí en la empresa. Apuesta por las empresas de aquí. Nos apretan mucho a la hora de ejecutar, nos intentan sacar, pero bueno, es de agradecer. Lógicamente nosotros lo que queremos es tener la gente del pueblo que se dé vida, pero al mismo tiempo servirnos de ella también. Claro, si hay un derrendón que lo hubo hace dos días, a la mañana siguiente está haciéndolo. Es una buena ayuda, sí. Estos son mis suegros. A la fresca. Asentadicos que venimos de pasear un poquito ahora de por ahí, con mi marido, y ahora estamos aquí. Los seis o ocho somos, empezando por Paquita, Victoria, Enrique, Donicia, Miguel, Ángel, Luis y Pepi. Estos son los siete del pueblo de ahora. Exactamente. Y mi marido y mi hermana. ¿Qué tal se porta el yerno? Muy bien. ¿Bien? Sí, sí. ¿Qué va a decir con la tele? ¿Qué voy a decir yo de mi hermana? ¿Por qué se fue la gente de Tormón? Porque la resina era muy dura y muchos no les probaba muy mal. ¿Todos estos pinos daban de comer a Tormón por la resina? Por la resina, las maderas y todo. Ahora eso no vale para nada. Lo pagan muy mal y pagando tan mal la resina no puede ir nadie ahí. Si lo pagan peor que cuando estábamos nosotros, entonces ¿cómo vas a trabajar así? Pues desde que salía el sol hasta que se ponía y ni fiestas ni hostias todos los días. De parte del patrón del pueblo todos los días a la resina. Y para ganar seis euros, seis duros entonces era. Se aprende de esta gente, Sergio. Hombre, mucho. Pues se aprende sobre todo el sacrificio. Yo de aquí no me voy ni que me echen a palos. ¿Por qué? Porque estoy a gusto aquí. Los chocos, estos, antes una subasta detrás de otra, ahora nadie los quiere. Ni regalados. Yo el verano aquí tengo la sombra. Me coloco aquí, cuando me canso me voy al huerto y cuando no, para abajo. ¿No le da pena que el pueblo esté tan vacío? Hombre, claro que da pena. Para cuando yo me criaba, que no cabíamos aquí, cada familia tenía cinco o seis. Imagínate, ahora que no ves nada, pelado todo, pues ¿qué vas a hacer? ¿No ves que luego ya empezaron las carreteras? Estas carreteras las hemos hecho todas a pico y pala, ¿qué te crees tú? Si aquí no había nada. Más que con el carro, el jugando se podía y ya está. Y habiendo carreteras, en cambio, no hay gente. ¿Qué va? Cuando se acabaron las carreteras ya la gente empezó a salir. Había aquí un cabrío, bueno, cabras había, pues bastantes. Y también las quitaron porque dice que se comían los pinos. Y aquello fue un trauma también. Luego lo ganados. Y aquí no ha quedado nadie. ¿Qué solución ve para esto? Aquí no hay solución. ¿De qué a diez años cerrado el pueblo? Yo espero que no. Bueno, yo entiendo lo que dice, pero claro, en contrapartida, no paramos de tener faena. La gente se arregla a las casas. Que ha cambiado un poco el chip de los pueblos. Ha cambiado el chip y son como casi segundas residencias, pero la gente, bueno, le tiene cariño. Creo que es difícil que venga alguien aquí a quedarse, a vivir. El invierno es muy duro. Pues muchas gracias. Que siga bien el negocio. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Estamos entrando en la zona más fría y más despoblada de toda España. De hecho, algunos estudios dicen que esta es la zona más despoblada de Europa, con densidades de población incluso menores que en el círculo polar ártico. Algunos llaman a esta zona de Alaponía del Sur. Este mapa lo que expresa es un territorio que identificó Francisco Burillo. Al ser catedrático de historia antigua, pues estudioso de la Celtiberia, se dio cuenta de que, bueno, pues que este territorio que está identificado como la Celtiberia, tiene unas características demográficas muy comunes, que es la despoblación, ¿no? Ya no sale en este territorio una densidad de población que no llega a los 8 kilómetros, a los 8 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué tiene también? Pues que es territorio rural remoto, territorio de alta montaña y zona despoblada. Estamos hablando de 1.600 municipios, varias comunidades autónomas, entre ellas Aragón y Checa, que es donde estamos, geográficamente hablando, por el medio de todo esto, ¿no? Por el medio de todo esto. Sí, es un enclave un poco especial, porque son los montes universales. ¿Dentro de la serranía Celtiberica? Dentro de la serranía Celtiberica son dos comunidades autónomas y tres provincias. Lo que cogimos como carácter diferencial era la cota de altitud, de los 1.300 metros. Nos salían 41 pueblos. ¿Qué hicimos? Llamar ayuntamiento por ayuntamiento a ver cuál era la población real que creía al principio, que esa es la diferencia. Pues cuando fuimos a población real no llegábamos al habitante por kilómetro cuadrado. Este estudio se hizo en 2011, o sea que realmente ahora, pues estaremos probablemente en 0,7, no llegaremos a 0,8 habitantes por kilómetro cuadrado. Lo que vivía una familia antes. ¿Por qué le llaman la Laponia del Sur? Porque aquí tenemos la comparación. Si en la Laponia no sale, en el Lapi en concreto, no sale 1,87, en los montes universales no sale 1,63 habitantes por kilómetro cuadrado. Censal, pero 0,99 real. Lo más grave aquí, los menores de 15 años tan solo son el 7,33. Y sin embargo, los mayores de 65 años son más del 32%. La pirámide de la población está totalmente invertida. Es una población muy envejecida. Jesús, ¿cuántos habitantes tiene Checa ahora mismo? 285 habitantes. Es muy poca población. El primer declive lo veo a finales del siglo XIX. Deja de ser una zona industrial. Todos estos pueblos, la industria del hierro fue muy potente, las ferrerías, de aquí salió hierro para toda España, se hacía la transformación, se hacía la reducción del mineral. Se empieza a establecer el ferrocarril y todo lo que no se mueve por ferrocarril ya deja de ser rentable. Mucha gente se fue arrastrada a donde hacían esa transformación, puertos a punto. La madera también empezó a caer porque, claro, para alimentar esas ferrerías hacía falta mucha madera. El segundo momento más potente fue con la mecanización agraria. Se hace que mucha gente que trabajaba en el campo ya no hace falta tanta gente. Y luego pues con la industrialización, la puntilla de esta zona. Quieren que la gente viva en colmenas, en grandes ciudades, que trabajen en las fábricas y nos vamos quedando todavía más aislados. Se llama Guaspeñas, es el nacimiento del río Geritoris, subafluente del Tajo. Y esto en concreto que vemos, aparte es un recurso turístico muy visitado porque es una roca viva. En concreto el turismo es la gran asignatura pendiente y aquí la apuesta que se está haciendo es, por eso, un turismo cultural de calidad. Porque paisajístico está claro que estamos en un enclave de parque natural. Geológicamente y arqueológicamente es fuera de lo normal. Hay mucha gente que lo va conociendo y va viniendo gente. Pero al fin y al cabo si la gente de aquí no cree en ese recurso y no lo vende, no lo está transformando. Por lo tanto no genera riqueza directa en el municipio o en la comarca. Cuando viene más población, cuando se transforma este recurso, cuando la gente de aquí apuesta y invierte en negocios que tengan que ver con enseñarle a la gente lo que hay aquí. Si no hay gente joven, pues ¿quién va a hacer las cosas? Yo creo que ahora hace falta que venga gente de fuera. O bien los hijos del pueblo que vean las posibilidades y apuesten o bien tendrá que venir gente de fuera. ¿Qué otras potencialidades tienen los pueblos de esta zona para intentar atraer a gente de alguna forma? Agricultura, aquí estamos delante de una vega, una vega con agua. Pues ahora lo estáis viendo que es un cereal, ¿no? Pero fíjate las posibilidades que tendría para los cultivos que se podrían hacer más específicos, que necesitan esta climatología tan extrema, la ganadería. Si aquí en el pueblo, yo lo he conocido estando ya en el ayuntamiento con 16.000 cabezas de ganado, ahora solamente hay 4.000. Pero llegó a haber 40.000. Por lo tanto, esto tiene un potencial ganadero tremendo. Aquí estamos a 20 kilómetros escasos de griegos, 20 y pico de guadalabial, somos vecinos. Tiene un turismo ya que viene por sí solo. Si hubiera unas buenas comunicaciones en esta zona, yo creo que en conjunto podría salir un producto turístico muy potente en los montes universales. Sí que tenemos buena relación. Fíjate, si no hay, que mi marido es de Checa. O sea que, fíjate. Y demográficamente... La Sierra de Albarracín en este momento estamos contando con 3,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Orihuela está en 7,2. La Unión Europea marca una tasa también de 11 habitantes por kilómetro cuadrado. A partir de ahí se toma como zona especialmente despoblada. Nosotros entramos en ese rango porque además en La Ponea lo que se ha hecho es poblar zonas que no estaban pobladas. Sin embargo, aquí es al contrario. Son zonas en las que vivimos gente que lo que tenemos que intentar es darle la vuelta a la despoblación, incluso vivir, incluso también de ella. En la despoblación está la quietud, está la tranquilidad, está el bienestar. Eso también está aquí. Pues aquí creamos empleo limpiando el monte, pero no nos podemos olvidar que son situaciones momentáneas. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, crear oportunidades. Y las oportunidades solo se pueden crear si tenemos ayuda de las instituciones. Orihuela es un pueblo que tiene patrimonio, que tiene arquitectura, tiene un medio natural envidiable. Es de la zona productora maderera más importante de todo Aragón. No podemos buscar emprendedores si esos emprendedores no cuentan con la ayuda de las instituciones. Pues tenemos que unirnos sí o sí, hacer llegar estas reivindicaciones a donde toque. Y esto con Rosa, esto es un sitio con muchos recursos, pero que hay que reinventar, transformar y promocionar. Vicky, ¿qué tal? Hola. Bueno, vosotros habéis sabido capitalizar la despoblación de Soria y además mejorar la vida de los habitantes de los pueblos de la provincia. Teníamos cinco tiendecitas en cinco pueblecitos. Las farmacias van cerrando, los bares van cerrando, la gente se va marchando. Y finalmente decidimos cerrar las tiendas, pues eso, el 30 de junio de 2013, cerrar la puerta y buscar otra cosa, pensando que no había nada que hacer por el mundo rural. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que a la semana de cerrar las tiendas nos empieza a llamar toda esa gente que nos ha comprado durante 15 años para decirnos que les llevamos la compra a casa o se van. Entonces empezamos un contrarreloj de, primero nos sentamos y le damos una vuelta al negocio tradicional y se nos ocurre convertirlo en una empresa de logística. Y además, que vivir en el pueblo sea más barato que vivir en la capital, o por lo menos al mismo precio, ¿no? ¿Qué menos? Entonces se nos ocurre que por primera vez sea el proveedor quien asume el coste del producto y no el cliente. Hicimos un estudio de campo, en realidad ideamos cinco rutas de 24 pueblos cada ruta y fuimos casa por casa y pueblo por pueblo y señora por señora preguntándoles cada cuánto hacían la compra, quién les hacía la compra o cómo hacían la compra, si les interesaría el servicio de la exclusiva y cuánta gente vivía en el pueblo de verdad, no los que estaban censados. Y bueno, pues nos presentamos en la oficina de Leclerc con 1.500 encuestas. Leclerc es el supermercado de referencia en Soria. Sí, conseguimos que Leclerc nos dijera que sí y el 1 de enero de 2014 nos pusimos en marcha. Y empezamos con jardín, rehabilitación de vivienda, cambio de bañera por ducha, tintorería, servicio de catering, muebles, electrodomésticos, textil, zapatería, librería. Los libros para los coles de los pueblos los pueden encargar por la exclusiva. Los reyes los llevan a la exclusiva. O sea, todo lo que la gente necesita para quedarse a vivir en el pueblo. Me quieren, yo que sé, me hacen calcetines de lana, mira. ¿Sí? Sí. ¿Te las ha hecho una de las abuelitas? Y nos hacen mermelada y me embrillo. Y me he dedicado a la cooperación muchos años, pero como la exclusiva, o sea, yo soy feliz con lo que hago, sinceramente. Si necesito algo, me llamo, ¿vale? Vale. Buen viaje, chao. Y sabemos cuánta gente, venía dos meses al pueblo y ahora viene nueve. ¿Cuánta gente estuvo ingresada en una residencia? No porque estuviera mal o fueran dependientes, sino porque no tenían acceso a compra o servicios. Y han vuelto al pueblo. Y para hacerme el pedido, pues o bien la línea telefónica, ellos ya saben que me tienen que llamar de cinco a siete de la tarde, da igual, porque me llaman cuando quieren. Y nada, me hacen el pedido, yo se lo envío a los proveedores. Ellos se encargan de preparar los pedidos, o sea, cada compra con su ticket dentro y sus productos. Y el día que toca, Hugo pasa, recoge y reparte a domicilio. La ruta de la exclusiva viaja hoy hasta el Valle. Es una zona en el norte de la provincia de Soria muy similar al maestrazgo, incluso en su densidad de población. Apenas cuatro habitantes por kilómetro cuadrado. Toño, buenas. Para ustedes, ¿qué significa que venga la exclusiva a traerles cosas? Para mí, súper bien. Yo desde que empezó... Sí, sí, sí. Y yo puedo ir a Soria cuando quiero. ¿Sabes tú lo que es ir al supermercado y llevarte cosas que no quieres? Que si usted no está, él entra aquí... Yo le dejo la llave, acuerra toda para que no se escape. Ya como me sé los trucos que tiene... Lo perecedero me lo mete al frigo, el otro me lo deja por aquí, yo cuando termino de mi trabajo me lo organizo, pero encantado. Aquí está él, ¿eh? Sí, sí, no, no, los dos. Claro, con este sistema gana todo el mundo al final. Claro, no, oye, nosotros conseguimos un trabajo, sí, una comodidad y los dos contentos. Hoy, por ejemplo, me ha llamado que te le he dicho que tengo 60 euros o por ahí y que no tengo dinero. Sí, no, lo he dicho a ella, digo, no fastidies, no bajes solo para eso, ¿sabes? Vas a tener que bajar por sacar dinero, pues el próximo día me lo pagas, no hay ningún problema. Así, porque no las cosas de aquí. Imagínate tú que quieres cambiar la bañera por una ducha. Te cambian la bañera, te ponen la ducha, te alicatan, te ponen la mampara y todo por mil euros. La gente también ve que es un precio que lo han hecho un poco especial para la exclusiva, ¿sabes? Al día haré unos 13 o 14 pueblos, luego encima a mí me gusta estar todo el día. Pues una cosa al final que lo he hecho siempre, ¿sabes? La gente de los pueblos es muy agradecida, tal. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola. ¿Bien o qué? Vamos a pasar a ver a la Dela. Tú les pasas el catálogo y ellos van eligiendo. Sí, pues bueno, aprovecharse también un poco de lo que son las ofertas y tal. ¿Ustedes cómo hacían la compra antes de que llegaran ellos? Iba mi marido a Soria, pero como ya se ha hecho mayor, vamos, que ya hubiese tenido que recurrir a que me trajesen los hijos. Me dijo, mírame a ver algún precio de pienso allí en el Eclair y subí yo y le hice 4 o 5 fotos a 4 o 5 sacos, ¿sabes? Hay gente a lo mejor si no tiene pedido pues te pasas a visitarla, a preguntarle si necesita algo, ¿sabes? Aunque no tengan pedido, les encanta que pases. Hay mucha gente que me dice, joder, pero si no trago pedido igual la siguiente semana no pasas. Digo, que sí pasa, hombre, ¿sabes? ¿Pan tostado tienes? Sí, pan tostado. ¿Con la cao te queda? Creo que sí. Oye, ¿las asesoras también hubo? Sí, ya como al final entre un poco la cabeza suya y otro poco, que no se nos olvide nada al final a los dos. Hasta luego, María. Hasta luego, todavía estoy bien. Sí, ahora nos vamos a los siguientes pueblos que nos esperan. Venga, hasta luego. En ocasiones os pasa que, claro, vais a los pueblos, hay un funeral y os toca esperar. ¿No está o qué? Sí. ¿La Felisa? No. Si tienes confianza con ellos y los conoces, como el caso que hemos estado, pues les deja la compra y otro día pasas. ¿Este es el frigorífico que me trajiste? Este. Bueno, venga, cada vez que viene le hago pedido y si se me ocurre algo, le llamo y me lo trae, me lo proporciona. O sea que estoy contenta. Perfecto. Muy bien, ¿cuántos clientes tenéis ahora mismo? Pues ahora en invierno unos 200 y pico. Depende de la necesidad de la gente. Perfecto, muy bien. Muy bien. Muy amables. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal? Buenos días. Veníamos a preguntarte por una herramienta que puede ser muy útil para combatir la desfoblación y es Internet. Envoo, que es donde estamos ahora, es una operadora que lleva 13 años en el mercado intentando vertebrar el territorio aragonés a través de la comercialización de servicios de Internet. Estamos ubicados en más de 750 emplazamientos con una red que cubre alrededor del 96% del territorio aragonés, más o menos una extensión de 3.500 kilómetros. ¿Hoy tenéis alguna salida prevista para poner Internet en algún lugar de Aragón? Sí, claro. Hoy, por ejemplo, tenemos que realizar una instalación para un cliente en la zona del Moncayo, concretamente en la localidad de Calcena. Soy Eva, de Unidad Móvil, me han dicho que hoy te van a poner Internet. Fantástico. Pues venga, vamos adelante y lo ponemos. Lo primero tendréis que ver, ¿no?, para dónde está el ordenador y qué necesitáis. En principio, sabiendo dónde quiere tener punto de acceso a Internet, luego tenemos que mirar que se vea directo el repetidor donde tenemos nosotros la antena colocada para enfocar hacia allí. Digo, hace mucho que esperabas ya tener Internet. O sea, este es un día esperado. Sí, sí, con ansiedad. Sois de Calcena de toda la vida. Rosa y yo vivíamos en un pueblo de la comarca de Calatayuda hace ya unos años y salió a concurso el albergue. El ayuntamiento lo sacó a concurso y entonces nos presentamos y de eso ya hace cinco años y gestionamos el albergue municipal de Calcena y el camping municipal de Trasobares. Tenemos Internet, claro, sin Internet allí no... Sería imposible para las reservas, para darse a conocer... Y estamos muy a gusto aquí. ¿No cambiaríais Calcena por ningún otro sitio? No, no. Yo soy psicóloga y entonces desde aquí, desde el pueblo, pues se me ocurrió hacer psicología a domicilio en la comarca. ¿Qué me dices? Sí, entonces no estaba el recurso y entonces pues me puse. Entonces lo que hago es, sigo ejerciendo la psicología, pero en vez de con un despacho, pues voy itinerante. Y para el paciente además es muy cómodo el no tener que desplazarse. Pero también hay Internet, es muy importante, ¿no? Para ti. Las citas, estar al tanto de lo que pasa. Para la formación continua. Porque quien te va a decir que en un pueblo de 20 habitantes puedes ejercer la psicología así, la puedes hacer de una manera diferente. Ya está ahí puesta esa antena. Imprescindible. Internet es imprescindible. Pero sí que por los mismos servicios nosotros aquí en los pueblos pues pagamos. Tenemos que pagar más. Entonces, bueno, estaría bien que desde las instituciones se diesen cuenta de eso para poner las cosas por lo menos en igualdad que lo que se montan en las ciudades. Porque si no, esto se muere. Y ahora con la contraseña ya podrá empezar a navegar. Al momento podrá ya empezar a navegar. ¿Qué es lo primero que vas a buscar? Vamos a poner mi página web. Venga. Vale. Te hace ilusión, ¿eh? Tener por fin Internet en casa. Mira, esta es mi página. Ya tengo Internet. ¿Contenta, no? Mucho. Bueno, buen trabajo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ahora seguir, ¿no? Sí, vamos. Poniendo Internet por todo Aragón. A otro pueblo. Vale, muchísimas gracias, chicos. Hasta luego. No me voy sin conocer ese albergue, ¿eh? Venga, pues. ¿Me lleváis a conocerlo? Calcena significa el cáliz de la última cena. Hay cinco ermitas y una iglesia muy grande. La colegiata Santa María venía a veranear el obispo de Tarazona. ¿Y este es el bar? Este es el bar, el albergue. Los montañeros seguro que no se pierden este albergue, ¿no? Para el que le gusta la montaña y la escalada. A nosotros somos escaladores y sabemos lo que les gusta a los escaladores. Escaladores, montañeros, senderistas o gente que va en bicicleta de montaña. Esa fue vuestra apuesta, ¿no? Es decir, si esto nos gusta a nosotros, seguro que le gusta más gente. Y apostasteis por Calcena. Sí, la situación en la que estamos. Que estamos a tres horas de Madrid, a tres horas del País Vasco, a hora y media de Zaragoza. Y aquí, la verdad, es que para la escalada había un potencial muy grande. Intentamos promocionar la equipación, intentar hacer las cosas bien. Y, bueno, a día de hoy, pues sí que están viniendo gente de toda España. En este proyecto, además de vosotros, ¿cuántos más sois? En total somos ocho. Yo soy mallorquina, por ejemplo. Mira. Luego hay tres madrileños y tres de Zaragoza. Hola, buenos días. Hola. Israel. Y Borja. Encantados, ¿no? Estar viviendo en un entorno como este y de poder hacer realmente lo que queremos, ¿no? Lo que queremos y donde queremos, que es lo fundamental. Para poder evitar o poder cambiar esa dinámica de despoblación, lo que se necesita es gente que quiera estar, gente que quiera vivir en los pueblos, pero claro, también que le puedas ganar el pan de cada día, ¿no? Que estén a gusto. ¿Cómo estáis vosotros? Efectivamente. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Alcalde, o sea que todo esto que estamos viendo por aquí, todo este terreno perteneciente a su pueblo, se alquila. Se alquila los pastos que tenemos en este cuarto del término. Lo sacamos en subasta para que se lo quede algún ganadero que esté interesado. Como en el pueblo prácticamente no ha quedado ganado, pues sobra mucho término y de alguna forma tenemos que sacar dinero para ir cubriendo los gastos generales de nuestro ayuntamiento. En este cuarto, pues estaremos aproximadamente con 1.500 hectáreas. Una cuarta parte del término. ¿Y por qué han decidido alquilarlo por cuartos de esa forma? El ganadero que se quiera quedar esto en la subasta, tienes que proporcionarle un aprisco donde guardar el ganado. Lo que no puede ser construirlo aquí y que pasten a 8 kilómetros de aquí. El ganado tiene un radio de acción, por ejemplo, de 2 o 3 kilómetros durante el día para poder hacer su pastoreo y volver al sitio. Aquí pueden pernoctar alrededor entre 800 y 1.000 ovejas. Es que si no les preparamos estos apriscos no vienen allí, porque el ganado por la noche hay que cerrarlo como es normal. Esta la ha dicho la Fundación de Desarrollo de Albarracín. Como no es propiedad nuestra que la fundación sí que le tenemos que pagar un alquiler. ¿Cómo se hace la subasta? Pues con un sobre, si el ayuntamiento le da un valor a estos pastos orientativo de 4.000 euros, por ejemplo, por la extensión de terreno que hay, pues a partir de ahí al alza cada ganadero que ponga en su sobre su nombre, su DNI y el importe que está dispuesto a pagar. Se le llaman a las personas que han participado en poner su sobre para que delante de ellos se abran los correspondientes sobres y se adjudique, por supuesto, al que más dinero apuesta por pagar. En el mes de marzo debemos de sacarlo en subasta. Si el pasto no se lo van comiendo los ganados, poco a poco se va rebordeciendo el monte y llega a no criar nada. ¿Cuánto podrían ingresar por alquilar todo esto? 15.000, 14.000 euros podrían entrar. Para nuestro presupuesto es una cantidad importante. Tomás y su hermano Gregorio son clientes, entre comillas. Buenos días, Tomás. Buenos días, Jesús. Bien, aquí la marcha de siempre. Bien, venga. Aguantando. No hace falta aguantar. Fondón, que está a unos 25 kilómetros de aquí, más o menos. Sí, 25, por ahí. Aquí están muy machacados los montes y hay bastante más ganado y allí está mejor y, bueno, más pastos. Quitamos gastos y trabajo. Sí, de comer, pienso y todo. Y allí te quitas para último de marzo, me subo ya y las de cría se quedan. Ahora subirán unas 500, 500 y pico, por ahí. O sea que tú hace cuatro años firmasteis, digamos, un contrato de alquiler anual. Exacto, anual. ¿Cuánto pagas más o menos? Unos 3.500, 4.000. ¿Tú te animarías a alquilar otro? Sí, claro. Sí, bueno, a ver cómo se hace y lucharemos. ¿Cuántos habitantes censados tiene Pazondón actualmente? 57, muy pocos. Porque cuando yo tenía 15 años y han pasado 50, pues aquí éramos casi 500. El bar del pueblo se mantiene con el apoyo del ayuntamiento. A propietaria que se lo alquilamos, pues los números no le suelen salir con los ingresos que tiene por parte de los vecinos que hay en el pueblo. ¿Qué más servicios tiene actualmente el pueblo? Contamos con consultorio médico, como es normal y necesario. Tenemos dos días a la semana de servicio. Lo que pasa es que eso va perdiendo también calidad porque ahora hay que llamar al médico en Santa Eurelia. ¿A cuánto está de aquí? A 15 kilómetros. 15 kilómetros. Tenemos que apoyar a las empresas que nos dan servicios. Como por ejemplo el reparto del pan, tenemos que subvencionarle para que a ese empresario no pierda dinero por traernos el pan. Es una espiral de la que... No salimos, retrocedemos. La pregunta del millón, ¿qué solución tiene esto? ¿De momento ninguna? Se le tendría que dar una vuelta muy grande al criterio de las altas esferas políticas para que las subvenciones agrícolas o ganaderas fueran muy promocionadas y muy bien adjudicadas. Y hoy a las zonas rurales los políticos no las gestionan bien. Vicente, ¿tú eres vecino de aquí de Pozondón? Sí, todavía. Hace 20 años que decidí poner la casa rural como un complemento a otras actividades que tenía, claro. La temporada de invierno trabajo muy bien porque la tengo basada en el tema de grupos. En líneas generales trabajo bien casi todo el año. La gente al quedarnos sin servicios, pues desaparece. Luego tenemos un problema, para mí, de lo más fuerte que hay, internet. Yo he visto aquí el caso de que han venido algunos con intención de trabajar desde aquí, pero te encuentras que no tenemos cobertura por ningún lado. No puede ser. Y, por ejemplo, el turismo ya no da más de sí. Bueno, varios ayuntamientos han tenido iniciativas de hacer apartamentos y tal, que por supuesto los alquilarían muy gustoso a gente que viniera a vivir. Y si no hay trabajo, ¿a qué van a venir? ¿Qué futuro inmediato le espera a Pozondón? Pues yo lo veo muy negro. Si los servicios fueran buenos, la gente mayor aún podría venir temporadas más largas. Es muy difícil mantener un pueblo de estos abierto. Y, vamos, las perspectivas no son buenas. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuántos años lleva esta línea? Uf, pues yo calculo que entre 70 u 80 años yo creo que debe llevar funcionando. ¿Toda la vida? Sí, toda la vida, claro. Yo la he conocido de... ya soy mayor con que, vamos, es una línea que la fundaron aquí unos señores de la Naja. Y, por supuesto, el chofer del pueblo. Sí, bueno, es de donde sale la línea y, principalmente, pues, han cogido gente que sea de aquí de la Naja, claro. ¿Colocamos el cartel? Ahí está. Esta es la línea que vamos a hacer hoy. La Naja, Frula y Huesca. O sea, según días, pues, vas por un sitio o por otro. Espera, Josepita, espera un segundo. Se sube que te va a dar el billete ahora. José Luis, los pasajeros de esta línea han bajado mucho a lo largo de los años. Pues sí, estos últimos años ha bajado bastante. Era una línea que era muy concurrida. Aquí eran dos líneas de autobuses. La una iba por un sitio, digamos, por Poleñino hasta Grañén y la otra iba por Alcubierre, Robres, Sangarren y todo esto. Pero, claro, entonces, pues, la gente... No había tantos coches en las casas como hay ahora. Descoblación, en fin, todo se junta. ¿Cuántos autobuses ha llegado a haber en esta línea? Cuatro diarios, principalmente, era los viernes. Los viernes, que era cuando salían los estudiantes. ¿Estaban internos en Huesca? Estaban internos y entonces era cuando más gente salía de Huesca. Había más gente, había más trabajo. O sea, era... la verdad es que era otra historia. ¿Cuánta gente podía haber en la Naja, entonces? Bueno, pues mira, si te hablo de hace 30 o 35 años, pues sobre 3.500 habitantes había. ¿Y ahora? Pues ahora, pues, no sé, entre 1.000 y 1.200 habitantes. Menos de la mitad. Sí. Estamos hablando de la Naja, pero hablamos de Alcubierre, hablamos de Grañén, hablamos de Robres. O sea, que es enteramente igual que esto. ¿Y qué ha pasado para que se vaya la gente? Pues bueno, pues la gente joven, aquí no hay trabajos en los pueblos y van buscando, pues, se busca la vida en otros sitios, en la capital principalmente, claro. El que tiene aquí, pues, sus recursos, llámese granjas, llámese tierra, pues bueno, pues se defiende, de alguna manera se defiende, pero el que no, pues tiene que marchar, tiene que marchar del pueblo. Josefa, usted coge con bastante frecuencia esta línea. Vivo en Cartujo de Monegros, un pueblo que está a 5 kilómetros de estos nuevos de colonización y cojo a diario el autobús de la Naja, a diario desde hace 11 años y medio. En julio hará 12 años. Trabajo en una empresa de limpieza. ¿Y usted está acostumbrada, me imagino, a ver esta imagen, a venir sola en el autobús? Sí, más de una vez vengo sola, pero hay veces que no, que venimos 5 o 6. O sea, 5 o 6, cuando se llena el 10% del autobús es un éxito. Exacto, a la vuelta pasa igual por la tarde, depende, en verano parece que se ve más gente. Cuando era niña que venía con mis padres, por ejemplo, a Huesca, pues estaba a tope, porque las mujeres que habían de trabajar desde Grañén, pasando por San Garren, se llenaba a tope. Yo, nosotros, porque subíamos de la Naja, éramos los primeros, pero yo recuerdo gente de pie en este pasillo, en los antiguos autobuses. Si quitaran el autobús, claro, a usted le hacían una faena tremenda. Es una faena muy grande, porque como me tendría que quedar en Huesca o tendría que echar mano de alguien que me dejara un lunes y me cogiera un viernes. Hay mucha despoblación, se va mucha gente. Usted es nueva, pero de fin de semana. Usted, de lunes a viernes, mi pueblo se ve más que 4 gatos. Y usted, sin embargo, sí que es de las que prefiere quedarse en el pueblo. Sí, es que más tranquila. La línea es de lunes a viernes. Lo que pasa es que lunes, miércoles y viernes va por un sitio y martes y jueves va por otro sitio. Lo unificaron a una a consecuencia de la poca gente que viaja. Bueno, ahora llegaremos a Robres. Claro, es lo que hay. ¿Es habitual ir encontrándose marquesinas vacías en los pueblos? Sí. ¿Aquí cuánta gente pudo llegar a subir en los buenos tiempos? Pues entre 10 o 15 pasajeros subirían. ¿Estáis parada a domicilio? Esto se hace un poco a modo de favor, porque claro, la señora vive aquí lejos y bueno, pues... ¿Se le para también? Se le para también aquí. Sí, sí, ya te lo abro, marica. Voy a estar de niñera con mi nieto, está malito, y me llevo eso porque llevo ropa y luego me traigo comida. ¿Ustedes ya se conocen todas? Sí, de ir con todos, muchos días. Cuando llegamos muchas veces con José Pita nos vamos a tomar un café. Sí, es verdad, eso. Y conoces gente, haces amistades, capturas. Y mi sitio es este. Ah, o sea, ya tienen sitio fijo. ¿Mi sitio es este o este? Aquí, ya te he visto desde abajo, digo, esa ya me ha quitado sitio. Vamos, que ustedes ya saben a quién se van a encontrar aquí en el autobús. Sí, más o menos, yo estoy de cargando de banco. Sí, sí, es lo que te digo, esto es una línea, eso, digamos, familiar. Vamos, que ustedes tampoco echan de menos que venga más gente. No, igualmente. Estamos los que estamos. ¿Y también los conocen ustedes? Sí, sí, sí. Bueno, esta es la parada top. Es la parada en la que más gente sube. Grañán. Hasta siete personas. Hola. ¿Qué tal, Lucía? ¿Bien? ¿Ya lo ves? ¿Qué día más tranquila tenemos? Me lo he seguido. Aquí sube Mari Carmen. José Luis, estamos llegando ya a Huesca, llevamos 11 personas, un 20% del autobús. 20%. ¿Y esto es lo normal? Se suele mover entre 11, 16, aquí hay una marquesina, aquí en la avenida Martínez de Velasco, entonces pues suele bajar algún pasajero que tiene que ir a San Jorge. ¿Al hospital? Al hospital. José Luis, que vaya bien. Venga, adiós, hasta luego, adiós. Pues ahora ya estamos llegando. ¿La parada está en la estación de autobuses? Sí, ahí en la 2, 6, 8. Bueno, caballero, muchísimas gracias y buen viaje de vuelta. Vale. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Vale. Hola, buenos días. Buenos días. Patricia, la podóloga de Valderrobre. Sí, esta soy yo. La gente de aquí, del pueblo y de los pueblos de alrededor de la comarca, pues tienen un servicio más, que ya no tienen que desplazarse a la ciudad. Una vez, cada 15 días, tres semanas, depende, me desplazo a la comarca de aquí al lado a ofrecer también mi servicio. ¿Cuál es tu destino ahora? ¿Qué vuelo tienes que ir? Ahora mismo nos vamos a Iglesias Hora de Cid. Si queréis acompañarme. ¿A qué hora tienes que estar ahí? Ahora son las 12. Pues voy a empezar a la una del mediodía a trabajar allí. ¿Y comer? Ya está, ya hemos comido. ¿Has comido ya? Los días que me voy fuera llevo un horario un poco diferente, pero así podemos ofrecer mejor servicio a la gente. Ya veis la gran cantidad de nieve que hay a los lados de la carretera. Este invierno seguro que Patricia ha tenido que pasar por más de un problemilla para pasar su consulta diaria. Dejar ahí y no pasa nada. Seguro, ¿eh? Bueno, y si no, me venís a llamar que estoy en la consulta. Hoy vamos a tener que dejar el coche un poquito más lejos, pero bueno, vamos a pisar nieve. Pues aquí hemos llegado. ¿Consultorio médico? Sí, en el consultorio médico, porque eso sí que es un requisito del colegio de podólogos, que hay que ser un sitio dado de alta sanitario cuando se sale a trabajar fuera de las consultas. Hola. Buenos días. Ahora os llamo, ¿eh? ¿Cuántos pacientes tienes normalmente? ¿He visto varias señoras esperando? Depende del día y más o menos entre 15 y 20, depende de la tarde. Ahora entiendo por qué comes a las 11 y media o 12 del mediodía, si no, imposible. Es que si no, llego muy, muy, muy tarde a casa. Bueno, vamos a proceder a dar servicio a esta gente. ¿Hace cuánto que vienes por aquí, Patricia? Pues 11 años y medio ya. ¿11 años? Vamos, ya la conocen casi de la familia. Es buena podóloga. Muchísimo. ¿No hace daño? No hace daño. En 11 años no he tenido nunca ningún problema. Pero eres muy joven, Patricia. ¿Cómo fue? Acabaste la carrera y enseguida tú ya tenías claro dónde querías trabajar. Sí. Acabé la carrera y abrí la consulta. ¿En tu pueblo? En mi pueblo. Poco a poco fueron viniendo la gente. No paro, ¿eh? Estoy haciendo cursillos de continuo, hice posgrados, tengo intención de hacer algún máster. En mi caso, como tengo las unidades tan mal, ¿sabes? Pues ella me desalegra y yo me voy contentísima con ella. ¡Mira! ¿Qué? Que se desplace, ¿incrementa el precio o merece la pena lo que sea? Si daño, merece la pena. Porque 20 euros, te los gastaré en cualquier cosa. El desplazamiento lo subvenciona la comarta del maestratco. Os ayudo, que no cuesta nada. Hasta la próxima. Hasta dentro de dos meses. No doble un pesicón. ¿Y a qué? Gracias, Josefina. Muy bien. Ya nos hablamos. Pues a darle buen uso a esos pies. Pues ya ha acabado aquí la faena, pero hay que seguir, ¿no, Patricia? Tenemos que continuar en el pueblo vecino. Sí, en Cantavieja. Vamos a recoger los cacharricos. Dejaremos todas las cosas como las hemos encontrado para cuando llegue mañana el ATS. Porque este es el consultorio del ATS, ¿verdad? Exactamente. Ya estamos. Cerraremos todo. Que no nos caigamos por ahí. ¿Cuántos pueblos tienes en esta zona? Cinco. Pero normalmente hago dos el mismo día. Voy combinando porque no puedo hacer los cinco pueblos en el mismo día. Es imposible. Marcelino. Ya estamos aquí. La paciente más joven de Patricia que he visto. ¿Cuántos años tienes? Me salió un hongo en la uña y se me encarna. Entonces me duelen bastante. Y así ya me las arregla súper bien. Y además, sin moverte de casa, ¿no? ¿Trabajas aquí? Trabajo aquí. No hay mucha gente joven que se pueda quedar. No. ¿En qué trabajas? En una residencia de mayores que han abierto hace dos meses aquí. ¿Y contenta? Sí. ¿No te irías ahora a un lugar más grande? ¿Cambiarías tu pueblo por...? No, yo estoy muy bien aquí en el pueblo. Si no estuvieras aquí, Patricia, ¿dónde tendrían que ir para tener el mismo servicio? Si no me engaño, creo que se tenían que ir o a Teruel Capital o a Castellón o al Cañiz, que todo les queda hora y media. Estoy súper contenta de estar en mi pueblo, con mi gente, que ya casi son como familia. Ya nos conocemos tanto que son de casa. Bueno, pues hoy vas a llegar antes. Que tengas buena jornada y gracias por atendernos, Patricia. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Adiós, adiós. Hola. Hola. Sí. Adelante. ¿Qué tal? Bien. Buenas. Buenas. El cole casi vacío, ¿no? Sí, tenemos dos alumnos ahora. Empezamos con cuatro, pero nos hemos quedado con dos desde enero. ¿El colegio es muy grande? Sí, es grande porque antiguamente había bastantes alumnos. Llegó a haber 18 alumnos. Ahora hay dos. El mínimo en Aragón es cuatro alumnos para que esté abierto la escuela. No lo cierran porque ya están aquí, pero puede que el curso que viene se cierre. ¿Pasamos? Aquí no tienen que hacer fila, ¿no? No, no hace falta. Hola. Buenos días. Buenos días. Y siete medios multiplicaríamos en cruz. ¿Cómo es que os estáis tan separados? ¿No os juntáis más al estar tres? No se lleva muy bien, ¿eh? ¿Y qué pasó? ¿Por qué estáis dos solos ahora? Se fueron, no sé. Es que eran de otro pueblo y vinieron por el trabajo y se fueron a mitad del curso. Estoy acostumbrada a 28 alumnos, entonces ahora con dos es diferente. Hacéis las dos primeras y esas dos últimas. No es dar una clase magistral y explicar lo mismo para todos. Tienes que individualmente explicarles lo que tienen que hacer. Me da dos arriba y cinco abajo. Lo único que cada uno es de un nivel, entonces tengo que llevar un nivel para cada uno. Cuando tenía los cuatro, pues cada uno le da un curso y sí que es complicado que tienes que llevar materia para cada uno diferente. ¿Por qué te da 15? Es imposible. No, 15 no. Te da el de abajo. Primero va el de arriba. Tres por el de abajo, te da 15 y ocho por el de arriba. Ah, vale, vale, vale. La de que seis es cruzado. Si cierre este año no se lo haría y el año que viene ya me voy a tener. Se va el instituto, en el último curso. O sea que casi al 100% este colegio cerrará. Sí, no viene más gente, sí. Eres la mamá de Rubén, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás viviendo esta situación? Pues imagínate, vamos a ver, un colegio con dos niños, salen al patio, no tienen con quién jugar, es que es un poco triste. La verdad es que es triste. ¿Qué pasa si acaba cerrando el año que viene, por ejemplo? El pueblo va a tender a desaparecer. Nos vamos a quedar un pueblo con una medida de edad de 70 años. Porque aquí no va a venir nadie. ¿Quién va a venir a un pueblo que no tiene colegio? Ni va a haber un bar, ni va a haber servicios. Porque aquí no va a venir nadie y aquí nos quedamos la gente más joven, va a ser yo. Eres la dueña del matadero y la gente que ha venido era para trabajar en el matadero. Sí. O sea, venían, trabajaban en el matadero y los niños iban al cole. ¿Y qué pasa, que no se quedan? No. Viene a un pueblo y quiere vivir de sus hijos. Y no se puede vivir de tus hijos, se tiene que vivir de tu trabajo, no de tus hijos. Es que si no trabajas no te van a aguantar en ningún lado. Y vosotros ayudasteis a esta familia a venir, ¿duele que ahora a mitad de curso se vayan? Claro que duele, claro que duele porque les das unas facilidades. Como aquel que dice, el pueblo para ellos. A mitad de curso se van, primero piensas por tus hijos. A mitad de un trimestre tú te vas de un colegio, teniendo tu casa, teniendo tu trabajo. Es ilógico, ¿no? Son unos pisos de protección oficial que hay ahí. Uno de ellos es donde vivía el chico que se fue. Era un piso estrenado. Estrenado totalmente. La única facilidad es que la gente del pueblo, tú vas a pedir el piso y te dicen, pues si no lo puedes pagar, no te lo doy. ¿Y dieron alguna explicación cuando se fueron? No, no, es que yo no sé nada de él. Yo no he vuelto a saber nada de él. Dejó de ir a trabajar y ya lo he dejado en manos de la gestoría y ya. Supongo que le habrá liquidado lo que le debía, el dinero que le dé el finiquito y todo. Yo no tengo ni idea de él. Más que nada de los niños. Si a mí el que te vayas tú me da igual, pero unos niños que acaban de empezar un colegio que están a llevártelos a mitad de curso, no lo entiendo. Por eso te digo que muchas veces pagan los niños por lo que hacemos los padres. Ya hemos visto que el colegio de Formiche corre un alto riesgo de desaparecer. Pero ¿cómo afecta realmente a un pueblo cuando cierra la escuela? ¿El colegio en qué año cerró aquí en Libros? Cuatro o cinco años puede. Se aguantó mientras hubieron tres críos. Pero luego ya el ministerio dijo que con tres, como no había, iba a entrar ninguno, no podía estar abierto. ¿Y ha afectado al pueblo el cierre? Hombre, claro. No hay ningún crío. No hay críos. ¿No hay críos en el pueblo? No hay ninguno. No, no hay ninguno. Y cuando había los que había, se iban internos a Teruel. No da pena. Hombre, claro que da mucha. Porque los críos son los que dan la alegría y la vida al pueblo. Y no hay. No hay. Vemos que se va a cerrar aquí. Este, que también está cerrado. Está con las presiones bajadas. Y vamos a ver si hay algo abierto. Es que no queda gente. Se ha ido ya. Personal, ya se va. Aquí no se puede vivir de nada ya. Cuando un colegio se tierra, es decir, pues falta la alegría a los muchachos, lo falta todo. La carpintería de arriba funciona. No, ya para acá. Está bien. Había una carpintería y cerraba. Sí, ahora en la curva. Para ir del pueblo. No hay ambiente para poder vivir en un pueblo de estos. Gracias. ¿Los cafés con leche? Sí. Está tal porque no hay gente. Al no haber gente, pues no hay negocio. Está claro. Jubilados el 99% y con unas edades muy avanzadas, aparte de todo. Aquí para ganarte un jornal tienes que estar como estoy yo, 14 o 15 horas cada día. A venir muy temprano, a cerrar tarde, para aprovechar todo lo que pase por la carretera. Está claro. ¿Crees que tiene futuro este pueblo? Un futuro como para que se realce, no. No, se va a quedar como un pueblo dormitorio como la mayoría, futuro como pueblo y crecimiento ninguno.